Ah, yo pensé que me hablaba de la chicha. Me gusta la chicha para bailar y me encanta la chicha morada. Es que es riquísima. Muy rica. Ah, es nuestra bebida. Y una propiedad de chino también, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? Creo que... ¿Cuál es la chicha? Lo que pasa es que tú tomas la chichita y obviamente te cambia el color, la piel. Para la gente de presión alta. Claro. Para la gente de presión alta te ayuda a regularla. Yo tomo chicha para la presión. A regularla, a regularla. Yo tomo chicha para bajar la presión. Muy bien, muy bien. No, para cambiar color, por si acaso. Sí. Para bajar la presión. Está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos. Sí. Y bueno, la chicha sigue cautivando al mundo entero. Esta vez un conductor argentino quedó fascinado con su inigualable sabor que además de incomparable posee un gran potencial nutricional y como decía Stephanie, curativo. La nota es de Mónica Queirolo. Adelante. Acá trajimos a uno, ¿no? Yo digo, maíz es básico. ¿Negro? En este caso es un maíz morado. Con esto hacen esta bebida que es una chicha morada. Salud. Salud. Si lo comparás con una gaseosa es 100 veces mejor. Ah, la bebida que te pareció, doctor. A la vida me encantó. Sí, está buena. Está muy, está muy, muy, muy dulce. Quedó atónico. Conductor argentino probó bebida bandera peruana y se declaró 100% fanático. ¿De qué brebaje estamos hablando? La chicha morada, obviamente, Mónica. ¿Quién nos va a enamorar de tantas bondades de la naturaleza aquí en Perú que tenemos? De sabor incomparable, pero también dueña de un potencial nutricional y curativo que sorprende. Sobre todo los antioxidantes que posee. El color morado es el antocianina, que es un antioxidante que me ayuda a prevenir el envejecimiento y algunos tipos de cánceres también, pero además también ayuda a las personas que podrían tener hipertensión. Personas que son diabéticos sufren de repente de coagulación de sangre, colesterol, triglicéridos. Según las personas también que tienden a sufrir de retención de insulina, este maíz es tan milagroso, tan bueno, que incluyelo en tu día a día. En los siguientes minutos les mostraremos los secretitos mejor guardados de la exquisita chicha morada. Nuestro maízito cuando compramos así tiene que estar, mira, ¿ve? Mira, bien, bien moradito. Bien, bien moradito. En otros países no existe esta propuesta y cuando vienen muchos turistas ven esa chicha morada que es no solamente riquísima, sino también bastante nutritiva. Mucho sabor, porque la comida peruana, la gastronomía peruana es sabor, es puro sabor. Vos lo probás y dices, esto no pasa desapercibido. En cada rinconcito gastronómico peruano es sin duda el impaltable. Y es que su delicioso sabor combina con todo. Nuestro maíz moradito, como le dicen sangre de toro, ¿no? Secretito. La hoja de cedro. Y acá tenemos nuez estrella, que es el anís estrella. Tiene que hervir una hora mínimo, rendidora y muy económica. Nada se queda. Aprovechamos todo el maíz morado y el resto es magia. Ahorita lo vamos a chancar para que nos bote más color. O sea, no hay necesidad. No se bota, ¿esto también se usa? No, eso se usa, es lo que te va a dar el color. ¿A cuánto más o menos nos va a dar? Cinco litros. Lo vamos a echar una rodaja de piña. Un membrillo vamos a utilizar para esto, vamos a tajar de cinto. Dos manzanas de agua, esa cantidad para un kilo. Cuando ya esté hervita, ahí lo echamos nuestro maíz. La hoja de higo, nuestra canela, clavo. Secretito de la casa. Secretito de la casa. Vamos a echar la hierbita, la hierba santa. Ya después de lo que hemos colado el maíz, lo hacemos enfriar todo. Y después de ahí le hemos echado su azúcar, hemos echado su piña picadita, porque antiguamente pues nuestras abuelas así hacían con su piña picadita. Entonces no hay que perder esa tradición. Qué rica y heladita. Buena. 20 puntos, se siente toda la frutita. Ajá. Un dulzor peculiar que encanta, pero que también conoce de versiones aún más saludables, para que los más pequeños de casa puedan sacarle el jugo. Tenemos acá la estepia, para darle el toque del dulce. Echando de hojita a hojita y tú vas probando el dulzor a tu gusto. Nada más. Sí, mientras está hirviendo. Sí, mientras está hirviendo. La arbolaria del pueblo está un paso adelante y ofrece a sus más fieles seguidores seguir disfrutando de los beneficios del maíz morado en una versión mucho más versátil. Mira, ya tenemos procesado, es decir, hay muchas formas de aprovechar el maíz. Así es, por supuesto. En este caso también podemos mandarle un panquequito del maíz morado en harina y le ponen con su miel excelente para la lanchera de niño. Pueden hacer masa morra, queque, postres, ¿no? Uy, infinidad en realidad. Agradecido con el divino y con nuestros incas por estas bondades. La bebida, ¿qué te pareció, Doc? A la vida me encantó. Sí, está buena. Muy dulce, está muy dulce. Toca en dudas que esta imagen de Rodo, experto culinario argentino, expresa la misma satisfacción que nuestros exigentes paladares experimentan, cada vez que un buen vaso de chicha morada, recontra heladita, pasea por nuestras gargantas. Qué rica la chicha heladita. Riquísima. Riquísima con su piñita, hervidita, hervidita. Espectacular. Además, con las propiedades que ha dicho, ya. Diurética para bajar de peso también sirve. ¿Ah, sí? Toma, toma, toma. Tiene la piñita, tiene el limón. Sí, tomo, Lalito, sí te he escuchado. No, 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 no. Sí, Lalito, habla fuerte. Habla fuerte, Lalito. Las cocinas no... Así es, así es. Tiene miedo, fuerte, fuerte. Tiene miedo. Sí, claro, Gabrielita, toma tu chicha. No se te ocurra, no se te ocurra, Estefani, darle así ni un poquito de confianza porque es bien... Sí, sí, sí. No, no, no. Es malcriado, es malcriado. Sí, 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 sí. Bueno, un 17 de abril del 2019...